Estudiar idiomas es un gran placer. De verdad que sí, de verdad que sí. Es muy cansado, es muy cansado porque yo me quedo agotadísimo. Ahora en este momento ya estoy agotadísimo y aún me queda algo que estudiar. Pero bueno, hago lo que me guste. De verdad para mí es un gran placer estudiar. Lo que pasa es una cosa muy sencilla, muy sencilla. Lo que pasa es que uno no sabe exactamente lo que está aprendiendo. Pues yo una vez hice un vídeo llamado ¿Estamos realmente aprendiendo? Y yo digo que sí, que estamos, pero que hay tanta información a la vez que nuestro cerebro no puede procesarla todo a la vez. Entonces, lo que pasa es el siguiente. Para mí es un placer aprender, sí. Es un placer aprender. A mí me gustaría aprender más a la vez. Ese es mi problema. Es por eso que estoy con tantos idiomas a la vez. Para hacer progreso en uno, en otro, en uno, en otro, para hacer progresos en varios idiomas. Es un gran placer para mí aprender. Y quiero siempre, quiero siempre empezar, empezar lenguas nuevas, lenguas nuevas. Ahora empecé el Wolof y el Griego. No está siendo, no está siendo muy fácil. No, pero bueno, lo estoy llevando como pueda. Lo estoy llevando como pueda. Y también quiero empezar otras lenguas, otras lenguas también. Estoy ahora con el ruso. Finalmente empecé el ruso porque ya había hecho unas cosillas y tal, pero muy poco. Finalmente empecé el ruso y quiero tirarlo para adelante. Esta semana le voy a dedicar más tiempo que fue la primera semana. La próxima semana lo mismo haré. La próxima semana lo mismo haré. Un poquito menos, a lo mejor una hora al día solo. Ahora estoy haciendo como entre una hora y una hora y media, depende de los días. Hubo días que hice una hora y días que una hora y media. Pero intentaré hacer una hora y media hoy y mañana. La próxima semana, la próxima semana lo que creo que voy a hacer es ponerme como una hora de ruso. Para tirar para adelante también. El Wolof, otra hora para tirar para adelante. Porque después, cuando una persona ya tiene alguna base más sólida de la cosa, es mucho más guay. Es mucho mejor. Una persona se siente mucho mejor, mucho más motivada. Porque así ya se siente que se está adentrando en el idioma. Y eso me pasa con muchos idiomas. Me pasó y ya me pasa con el rumano, con el vietnamita, que lo estoy arreglando ahora. Y con otro idioma que sigue sin arreglarse, que es el turco. Por eso tendré que ponerme también ahí una semanita así, más con el turco. A veces empiezo a adentrarme en ello. Porque de verdad que aprendí idiomas, es un gran placer. Lo que pasa es que nosotros nos desmotivamos muchas veces. Nos desmotivamos muchas veces porque las cosas son tan difíciles y a veces es complicado tirar para adelante con la cosa. Y entonces, bueno, por eso mismo yo creo que lo que hay que hacer es tener mucha calma. Seguir trabajando lo mejor que se pueda. Y hacer lo que estoy haciendo ahora. De enfocarme una vez en un idioma, otra vez en otra. Una semana en dos o tres, otra semana en dos o tres. Algo así. Algo así por el estilo. Y creo que solo así una persona podrá tirar para adelante con mucho más facilidad. Y creo que solo así podré sacar más provecho de mis estudios. Y una vez que mis niveles estén más adelantados, seguro que voy a sacar mucho más provecho de ello, de lo que estoy sacando ahora. Bueno, y era esto que quería decir. Aprender idiomas es un gran placer. Hasta luego.